Digo mi amor y no digo nada, digo tus ojos de bicha en mi ausencia, tu letanía consecuente y nunca transparente, que me amas, que me quieres y después que me amas, alguien ha venido al mundo para joderme. Acaricio tu pelo crespo rojo, tu mezcla de indie de gurisa gringa, te hago un té, un mate, compartimos sándwiches, hacemos música, garchamos como cerdos, vemos la televisión, mandamos al aire nuestras fibras de cadáver que recién debe haber sido enterrado antes de tiempo, y observamos a la gente con sus ataúdes, vestidos de Dolce y Gabbana, perfumados con bosta y la necesidad de un inmediato olvido, y no nos reímos, volvemos a cubil, detrás de las persianas bajadas, detrás de una botella de vino y una música oscura y lenta como un dragón de comodo. Pero esos dragones de comodo se las traen, corren y vuelan, tienen saliva de caramelo derretido que, una vez que se prueba, transforma a los imbéciles en navegantes de otra circunstancia. Yo recuerdo cuando era niño y cuando era joven y tú recuerdas cuando era joven porque te está pasando ahora, nunca, nunca, nunca te des por vencida cuando te inviten a tener el coraje de subirte a esa vertiginosa montaña rusa.